¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo ¡Suscríbete al canal! Si tú no te decides pronto Yo ya me voy a cansar Y como tu hermana vieja Solterona quedará Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo Yo no quiero media novia Novia entera quiero yo ¡Suscríbete al canal!